El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupan. Comunicación para todos. Televidentes, qué alegría darles la bienvenida a un nuevo programa institucional. En este espacio les contaremos a todos ustedes lo que han sido estos días de trabajo intenso y gestión para posibilitar el desarrollo humano de este territorio. Pero que sea el alcalde del municipio de Andes, Carlos Alberto Osorio Calderón, quien nos cuente cuáles han sido esas acciones, gestiones, procesos y proyectos que han posibilitado que hoy Andes esté desarrollándose. Alcalde, bienvenido a este espacio institucional y qué alegría poder conocer las buenas nuevas de la administración municipal. Bueno, Alejandra y comunidad, cordial saludo. Qué bueno estar nuevamente en nuestro programa, el programa de la Alianza Es Contigo, donde durante estos 41 meses de trabajo hemos podido cumplir con nuestro plan de desarrollo. Ya tenemos un cumplimiento de más del 84%, donde cada uno de los habitantes, tanto de la zona rural como de la zona urbana, pueden observar la ejecución de ellos. Solo por mencionar, en la zona urbana nos podemos referir a temas tan importantes como fue el alumbrado público en LED para generar seguridad en cada uno de los sectores de nuestro municipio. Además de la expansión que hicimos, desde el bosque hasta las Mercedes, también la SICUMBALAR, donde muchos de ustedes nos han reconocido esa gestión y esa obra tan importante de desarrollo para nuestro territorio. También hemos venido avanzando con el SACUETE al parque, un espacio de integración cultural, deportivo, recreativo y, por supuesto, familiar, donde ya tiene un avance del 90% y muchos de ustedes también, no solo los habitantes de ese sector, sino también del municipio, nos agradecen porque tienen un espacio allí cómodo para hacer diferentes actividades. Hemos avanzado con el Centro Día para poder atender a los más de 4.400 adultos mayores que tenemos en el municipio. Se representan en más de 55 grupos de gerontología, donde allí hacen parte más de 1.800 adultos mayores. Y ese avance que ya nos dice la empresa que tiene más del 50%, nos llena de alegría para poder entregar esa obra a cada uno de los habitantes de nuestro territorio, porque si bien hoy están aquellos que son adultos mayores, nosotros, con la ayuda de Dios, también vamos a llegar a esa edad y esta es una obra que está presupuestada o está proyectada, visionada para 50 años o más. También hemos venido avanzando con las cubiertas de los dos colegios, San Juan de los Andes, Juan de Dios Uribe, un avance de más del 95%, donde ya incluso la cubierta del San Juan de los Andes está terminada y solamente nos faltan unos cuantos días para poder entregar Juan de Dios Uribe. ¿Por qué lo hicimos en los dos colegios? Primero, porque hay uno, que es el Colegio Juan de Dios Uribe, que sirve también de escenario deportivo cuando hacemos diferentes actividades. Y en el caso del San Juan de los Andes, porque tiene más de mil estudiantes y donde tenemos el interés de promocionar aún más el tema de la actividad física como un componente importante en el desarrollo del ciudadano. Si nos vamos para el hospital, allí quienes han ido ya a utilizar o usar los servicios del laboratorio clínico, incluso fisioterapia, saben de la diferencia del antes y el después con esta obra tan importante. Y quienes ya van a rayos X saben la diferencia. Y estamos muy cerca para poder gestionar y terminar con la aprobación del bloque de urgencia de su hospitalización. Y luego vienen obras también, como es el Parque de San Pedro, donde ustedes ya observaron el cambio del antes y el después con esa intervención que hicimos, mejorando los andenes, organizando el centro del parque, interviniendo las vías urbanas del Parque de San Pedro. Entonces eso nos hace que hoy estemos tan cerca, ese cumplimiento del plan de desarrollo. Si hablamos de vías urbanas, con toda tranquilidad lo podemos manifestar, Alejandra. Aquí está la administración pública que más inversión en vías públicas urbanas hemos ejecutado. Ya llevamos más de dos kilómetros en estos tres años. Y ustedes lo están observando con esta última vía que estamos terminando, como es en el de El Águila Negra, Carrera 55 Sucre, donde estamos interviniendo más de 300 metros lineales con una inversión superior a los 500 millones de pesos. Ustedes cuando vamos allá nos dijeron, es el único que nos está cumpliendo. Incluso esta semana hablé con una persona que vive en ese sector y nos dijo, después de 33 años que vivo acá, que llevamos muchos años con esa vía en deterioro, usted es el único que ya no la pudo organizar y la dejó en buenas condiciones. Y solo por mencionar esa, el Águila Negra, pero si tal vez mencionamos otras, como la vía conocida de Consa, o la vía conocida como Diego Mendoza, o la Reina, o la Plaza de la Santa Rita, o la vía al frente de la Plaza de Mercado, o la subida al Tejar, o la calle Ciega de Ceibas, o la calle de Carlos R. Estrepo, la plazoleta de Brisas del San Juan, entre otras que hemos ejecutado en esta administración. Pero vienen más. En estos últimos siete meses creo yo que podemos estar llegando a un kilómetro y medio más de vías urbanas, especialmente ahora sí las vías principales, donde sé que muchos de ustedes nos han manifestado como ese interés de conocer cuándo vamos a iniciar con ellas. Por ejemplo, Parque de Quebrada y Chaparrala ya es un hecho. Ya hoy, gracias a ese avance con la socialización, no solo con los comerciantes, sino habitantes del municipio, y luego de la aprobación del presupuesto por parte de la gobernación, podemos decir con tranquilidad que ya el martes reactivamos el convenio con la gobernación para muy pronto elegir el contratista mediante la modalidad que establezca la disposición legal en el país para que inicie con esos trabajos de intervención en la avenida Medellín. También ya vamos a iniciar con Torres de la Alianza, ya tenemos el constructor para esos 230 apartamentos BIS, vivienda de interés social, que van a tener un precio entre 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y otros van a tener, ese es el más alto, y otros van a tener otros salarios. Pero lo importante es que también estamos apuntando a la vivienda, estamos acompañando balcones de los sueños para que esas familias, después de tantos años, puedan cumplir su sueño de tener vivienda. Entonces, yo pienso que en la zona urbana hemos venido ejecutando procesos y procedimientos importantes, ni qué decir, en educación, en cultura, y en otros elementos tan importantes para el desarrollo humano de nuestros habitantes reales. Alcalde, y es que todo este trabajo lo hemos venido desarrollando en Alianza, como usted lo menciona, y no solo en la zona urbana, en la zona rural también se han efectuado diferentes intervenciones que están encaminadas, no solo al cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, sino mejorar la vida de los habitantes. Hagamos un recorrido muy rápido por los corregimientos y por las obras más importantes que hemos ejecutado. Bueno, por temas de tiempo, solo quiero mencionar que la comunidad de la zona rural están agradecidas con nosotros, pues si bien es la obligación constitucional y legal del alcalde, pero también es un hecho histórico que nosotros hemos gestionado alrededor de 25 kilómetros de vías rurales, entre Placaboya y Asfalto, y es la primera administración que está interviniendo tres corregimientos de manera simultánea. La vía principal del corregimiento de Santa Rita, ya hicimos entrega 2.2 kilómetros, ya vamos con 2.5 más. En el corregimiento de la quebrada arriba, la chaparrala, ya entregamos 2.5 y vienen 4.2 más. Y en Buenos Aires estamos trabajando 2 kilómetros, donde ya nos aprobaron otros 3 kilómetros más. Es decir, esos corregimientos van a estar mucho más cerca, de alguna manera, mencionándolo así, debido a que la movilidad va a ser mucho más rápida, los vehículos para poder estar en nuestra zona urbana. Y en las veredas vienen Placaboya, ya hemos ejecutado casi 6 kilómetros de Placaboya en las veredas, pero vienen también casi otros 5 kilómetros para ejecutar en las veredas. Entonces, esa es una administración, recuerden este dato, casi 25 kilómetros vamos a ejecutar, hecho histórico en Andes, porque ninguna otra administración lo ha podido ejecutar en cuatro años, y eso es que nosotros hemos tenido que padecer o tal vez vivir o tener la capacidad de avanzar con el tema de la pandemia y el invierno que nos ha hecho tanto daño. Alcalde, pues con esas buenas noticias que permiten el desarrollo humano, finalizamos este espacio, esta intervención corta pero sustanciosa de la Administración Municipal Andes, Alianza por el Desarrollo Humano. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y cordial saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.